¡Están empujando a una señora! ¡Están empujando a una señora! ¡Poco respeto! ¡No te da vergüenza! ¡Poco respeto! ¡Que le va a dar algo! ¡Que le va a dar algo! ¡Déjame que la coja! ¡Déjame que la coja! ¡Está respeto! ¡Está respeto! ¡Está dispudiendo a lo imputado! ¡Que déjame que la coja! ¡Le va a dar un espanto! ¡Por favor, súbanse a la acera! ¡A la acera! ¡A la acera! ¡No me da la acera! ¡No me da la acera! ¡Que falta educación, macho! ¡Las de seco! ¡Está protegiendo a un gobierno corrupto! Lo que pasa es que lo que... Si me están escuchando ya por estos sitios, pues creo que se da España en Murcia. Que lo que pasa en Murcia no lo sabe nada. Aquí tenemos una dictadura férrea. Ustedes ven las policías que tenemos ahora mismo. Estamos en estado de sitio. Esto no es cierto. Están poniendo al cabo... Están saliendo con la suya. Porque yo no puedo hacer nada. Me he metido a parar la obra. Pero me han sacado entre tres policías y el torturo que me han sacado la fuerza. Y no puedo hacer nada. Aquí somos todas víctimas. Estoy que me ahogo, ¿eh? Estoy que no puedo ni hablar de la impotencia que tengo tan grande. Que España entera se entere lo que estamos pasando en Murcia. Que esto no es justo ni el derecho. No puedo seguir hablando con Dios. Que nos ayuden. Que nos ayuden y que den esto información por todos sitios. Que aquí quieren poner un muro de cinco metros y medio y estos pueblos se quedan totalmente separados de Murcia. Murcia se separa por la mitad. Por la mitad se separa Murcia. Y esto no es justo. Esto no es justo. Tenemos un delegado del gobierno que es de vergüenza. Y lo digo aquí. No quito ni un punto ni una coma. Es de vergüenza, señor... ¿Cómo se llama? El pataco. No tiene nombre. No tiene nombre. El pataco. El pataco. Y yo... Están multando. Mira, simplemente... Si yo le doy las pipas en la boca. Haría yo así. En vez de tirar las pipas para acá, mira donde están los policías. No. Pues en vez de tirar las pipas para acá, las tiro para acá. Están ahí, ¿no? Están ahí. Pues por eso, una multa. Otra multa por estar una chica cantando ahí en la esquina. Se pone a cantar que qué lástima no cantara yo porque todas las noches estaría cantando. Todas las noches. Lo que pasa es que no sé cantar. Otra multa. Enseguida viene un... No un policía, sino uno de paisano. Viene el DNI con multa que tengo al canto. Y así están comidos a multas injustas. Injustas. No hacen nada más que meternos. Miedo. Y siempre amenazando. Yo no le tengo miedo. Pero ninguno. Pero ningún miedo. Paco, no te tengo miedo. Te lo he dicho ya con esta cincuenta veces. No te tengo miedo. Y multame cuando quieras. Porque yo insultarte no insulto a nadie. Ni a ellos, ni a nadie, ni a los demás allá. Pero sí le digo la verdad. Es un mentiroso compulsivo. Y no hay persona más peligrosa que una persona mentirosa. Porque nos está haciendo mucho pasar. Nos dicen que somos terroristas. Que aquí en Murcia somos un mando de terroristas. Han puesto para un artefacto en la vía. A las cuatro y media de la mañana que explotó, pero llevaba tornillos o no sé cuántas, según dice él. Y yo me pregunto ¿A quién le viene bien eso? ¿A quién le viene bien eso? A nosotros no. A nosotros nos perjudica. Porque así nos puede decir, criminalizarnos, decirnos que somos, que estamos con Podemos. Si aquí no hay política ninguna. Aquí, bienvenidos sean todos, todos los partidos políticos. Que aquí es una injusticia lo que se está haciendo. Y ahí vamos todos a una. Aquí no hay política de ninguna clase. Pero de ninguna. Pero el tito este nos dice que está con Podemos. Pues no. Pues ya está con Podemos. Porque el niño lo ha dicho. Como la televisión murciana, la pagamos todos. Pero no es nada más que de ellos. Pues el señor sale, se da el gusto de salir. Habla todo lo que quiere. Como no hay nadie que le rebata enfrente, ni nadie le dice nada, pues que no hay nadie. Ni que Podemos hay nadie. Nada más que de ellos. Es de ellos. Es particular. Es particular de ellos. Esto es insufrible. No se dan cuenta y que lo se va toda España. Toda España. Que hay una cabeza de turco que se llama Carlos. Que lo detuvo. Que lo tuvo dos noches en el calabozo. Que lo ha echado con... Que tiene que salir... Hola Jique, cariño. Este es mi sobrino. Que es abogado de la plataforma. De la plataforma de los que está despidenciando. Que sepa España entera que aquí es de verdad una dictadura, dictadura. Pero con tal Cataluña y Cataluña y no nos hacen ni puto caso. Que no hagan caso ya. Porque somos víctimas. Que pueden decir... Ahora podéis ver las policías que tenemos aquí. Que veis las policías y los... ¿Cómo se llaman? Los coches... Los coches... Los coches... Los coches... Los coches... Los coches... Los furgones... Los furgones... Los furgones... Los furgones... El día que hicieron la otra... Conté quince... Quince furgones de policía. Que habían ciento y pico de policía. ¿Eh? Eso sí es el gordo, eh. Y aquí... Fújate... Aquí no nos movemos nadie. Somos hermanas de la caridad. Ahora ya se lo dije. Se lo dije y lo digo. Hermanas de la caridad hasta cierto punto, eh. Porque hasta Cristo... Cuando ya se le fue el traque... He hecho a los... A los... A los mercaderes... A la tiazo limpia... Lo he hecho del templo. Así que... Veremos a ver lo que pasa aquí. Veremos a ver lo que pasa. Y lo digo... Con mucha pena. Porque... Va a haber aquí... Veremos a ver lo que hay. No lo sé lo que va a haber. Pero va a haber... Porque no nos conformamos... Y como no nos conformamos... A esta injusticia... Pues ya está. Muchas gracias. Así que... No tengo más que decir... Más que eso... Hay... También tengo que decir... Que estamos ya aquí siete meses... Todas las noches juntándonos aquí... Todas las noches... Llueve... Con aire... Con frío... Con todo... Y son los de la plataforma... Los de... Los de la acampada... Están ahí noche y día... Noche y día... Las criaturas esas... Que ellos sabrán lo que llevan ya pasado... Con todo el frío y con todo ahí... Ahí... Dando el fallo... Y al cambio... Pues no se dan cuenta... Este hombre... Ha tomado las riendas... Que había uno... Que era... Se llama Antonio Sánchez Solís... Que era un delegado... Que tenía sentimientos... Y claro... Como tenía... Era un hombre bueno... Pues de la noche a la mañana... ¡Pum! Lo quitaron... Que no lo esperaba el hombre... Pusieron a este... Que este es duro... Que este le llaman el látigo... Que lo sepa España entera... El látigo le llaman... Y que se enteren bien de quién es... A siempre amenazándonos... Y diciéndonos... Que es como pasemos la raya roja... La única que le ha pasado la raya roja... Es él... Pero no una... Varias... Varias... Ha pasado varias líneas rojas... Nosotros no... Nosotros estamos aquí... Como hermanos de la caridad... Luchando... Pero a buenamente... Sin meternos con nadie... Sin hacer ninguna cosa... Que no debamos de hacer... Siempre respetando a todo el mundo... A la policía... Porque ellos no tienen culpa de nada... Porque los manda el individuo... Y ya está... Y qué voy a decir más... Que a ver si esto se le da difusión... Y que viene en final aquí un programa... Que vivan como somos... Y que vivan la injusticia tan grande... Que están haciendo... Porque esto es injusticia... Tú te crees que poner un muro de 5 metros y medio... Esos pueblos que son 200 o 300 mil personas... Ahí... Es que lo hunden todo... Hunden el comercio... Ahí tienen los críos... El instituto... Los colegios... Los médicos... Cómo pasan las sillas de ruedas... Cómo... Pero bueno... Pero esto qué es... Esto es una injusticia muy grande... Y a ver si nos ayuda... España entera... Que lo se ve... Y fuera de España también... Pero es que se lo pasan todos... Por el arco del triunfo... Porque... Bruselas... Sabes tú... Que Bruselas... Que dijo... Que no podía venir... Soterrado... El ave... Solamente soterrado en Murcia... Ellos le dan lo mismo... Y lo mismo lo sabe el gobierno... Porque Bruselas... Le han escrito al gobierno... Que están con nosotros... Pero es que... La... Amnistía Internacional... Ha llamado a la plataforma... Ha estado hablando con ellos... Y desde luego está con nosotros... Eso ya... Ya está fuera de España... Están sabiendo lo que está pasando en Murcia... Pero claro... Como... Todos los papeles... Los tenéis en el... En el juzgado... Todos los papeles... No salen... Los papeles no salen... No salen los papeles... ¿Por qué no salen? Porque si salieran... Esta obra se paraba inmediatamente... Porque esto es una obra ilegal... Ilegal... Pero ellos... Ya se preocupan ellos... De que... Caiga en un juez... Que no le dé la gana de sacarlo... Esto es... Mira... Una mafia... Lo digo... Una mafia... Esa es... El... 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 búscate un policía que te ayudará. Pues aquí los niños huyen de la policía y se cogen de las madres y de las abuelas y gran cantidad de niños no quieren cruzar el pato a nivel. No quieren cruzar. Tienen problemas ya hasta psicológicos. Y gente mayor que no se atreve a salir de sus casas por ver a estos de aquí. Jogar la pasarela. Martes 13 de marzo de 2018. Estamos asociados por policías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!